3, 2, 1 Hola, soy el Dr. Alejandro Velázquez, médico del Banco de Sangre de la Fundación Cardio Infantil Los invitamos a la campaña de donación que se estará realizando el día 16 y 17 de diciembre para esta jornada de Navidad que tendremos Recuerden que con cada una de sus donaciones estamos salvando de dos a tres vidas Los esperamos, gracias